Va a venir el tiro libre, sube para cabecear entonces esta pelota, el jugador Martirena el cual quizás pueda estar las esperanzas de gol, aunque está también el Toroviera va a venir el centro, lea por parte del equipo Berengue, se define del Pedrense pelota que va a caer, atención, reitero, jugada peligrosa que va a caer sobre la vecindad del Pedrense, levantaron el centro, peinaron ¡Gol! 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 De la luz que apareció otra vez en el área, con un centro que terminó cayendo sobre el área chica, para terminar encontrando el cabezazo por parte del número 23 para mandarla a guardar frente a Juventud de las Piedras, que tiene unos problemas enormes para defender los valores aéreos, cuando tiene la materia prima para rechazar y despejar el que termina consiguiéndolo con poca estatura, demostrando que hay trabajo con este equipo de Fuentes, en la luz que lo está ganando a los 16 minutos, que construye victorias y Castillos, de la mano de Enzo, triunfa el equipo Berenguerosero. Acá no hubo tanta jugada de laboratorio, sí, un buen centro que cae al área, el que lo ejecuta es Emanuel Fuentes y el que logra desprenderse sobre el punto penal es Enzo Castillo, que le ganan ese mano a mano al número 2 a Matías Bogado, logra peinar la pelota, lo agarra contrapié a Rodrigo Rodríguez y cuando peina lo termina descolocando al arquero pedrense, la pelota al fondo de la red, pega primero la luz, que le gana 1-0 a Juventud de las Piedras. Sport 890 más, mucho más. Está bueno, va a venir el tiro libre, yo diría que Aníbal Hernández directamente debería ingresar y pedirla, debería ingresar Aníbal Hernández y pedir la pelota, yo sé que es bastante complicado, recién llega el club, pero le van a pegar por parte seguramente de Ramírez, Aníbal lo miró y le dijo por yo, y le dijo que no, va a venir el remate por parte del equipo de la luz, le va a pegar seguramente Ramírez, si va contra el palo derecho fuerte su golazo, es prácticamente imposible para el arquero, le va a pegar Ramírez el disparo, gol, 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 de la luz un verdadero golazo, le decía, que se iba fuerte el palo derecho, la pelota lo iba a vencer al arquero que llegó, la tocó, la acarició, pero era imposible, ahí era imposible por donde previamente se había parado el portero y el balón termina rompiendo la red para que en definitiva el equipo de la luz se encuentre el gol por parte de Santiago, Tiago Ramírez, otra vez el merengue prendido arriba en el campeonato, a los 12 minutos dicen la noche del palermo que los mira arriba a todos, dice que sigue primero, dice que para los que no creían en la luz, esta es la luz que hay para dar, gana el merengue, la luz 2, Juventud de la Piedra 0. Que buena pegada que tiene Santiago, Tiago Ramírez, por eso se hacía imposible para Rodrigo Rodríguez, la pelota sale con mucha fuerza, mucha vemencia, agarra un efecto espectacular y se mete contra el palo izquierdo de Rodrigo Rodríguez que se estira, que intenta y hasta llega a tocar la pelota, pero iba con tanta potencia la pelota que termina venciendo las manos del guardameta y en este segundo tiempo otra vez golpea la puerta del gol, la logra abrir el equipo merengue que se pone 2 a 0 sobre Juventud de las Piedras. Sport, 8.90 más, mucho más. Va a caer la pelota en el área por parte de Juventud, bola que sube la noche, cae en el primer palo, peinaron, pelea bien, avaló que va hacia el arco, rebotó, le quedó a Juventud, otro disparo, gol, 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 de Juventud de las Piedras, Nicolás Rodríguez Petrini y seguro dice Petrini, dice por arriba, por arriba, cabezazo y gol, no, tuvo que encontrar la pelota servida de media distancia para clavarla contra el palo derecho, rastrera, nada que hacer para el arquero Jorida Silva y para que otra vez Juventud de las Piedras a los 18 minutos se ponga el partido aquí en el Panermo con la ilusión, con la ilusión de llevarse la victoria a Carelores, por ahora difícil, pero la realidad es que lo gana la luz, ya no está incómodo ahora, lo gana dos a uno, Petrini, el gol para Juventud. Si quería reaccionar el Pedrense era lo que tenía que hacer, mandar la pelota al fondo de la red de Maxi Vieras, el que saca el remate, termina rebotando y por eso le termina quedando la pelota a Nicolás Rodríguez Petrini, zaguero vestido de lateral derecho, ahora se convierte en delantero y termina rematando, de pierna zurda, bastante fuerte, apretada la pelota que se mete sobre el vertical izquierdo de Johnny da Silva, pone en partido otra vez a Juventud las piernas que ahora, pierde dos a uno. Sport, ocho noventa más, mucho más.